Vamos a empezar a colocar Y vamos a meter a gritar el jamón Bueno, acá vamos a tener los panes para que calienten Ahora vamos a echar los altos Ahora la otra Y voy a agregar una salsa Ahora mira, con favorita que es la barbecue Ahora sí vamos a saltar y voltear esa pared Pero aquí podremos ¡Uh! La patineta Aquí es caliente ahí Ahora vamos a echar que toce Ahora vamos a echar la carne y le echamos todas las alas Ahora sí a disfrutar Ahora vamos a echar la carne y le echamos todas las alas